¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video con Tino ¡Hola! Con Ale ¡Hola compañeros! ¡Y con Benny! ¡Hola amigos! ¡Y juntos somos el team sin nombre! ¡Estamos en nombre! ¿Por qué no? ¿Dónde tenemos nombre? ¿Qué tenemos que hacer? Estamos en una piscina ¡Mira! ¡No, estamos bajo el mar! ¡Somos pobres! ¡Bajo del mar! ¡Miren arriba! ¡Ahí tenemos! ¡Está el cielo! ¡Mira! ¡Estamos abajo del mar! ¡Sí! ¡Mira los peces! ¡Mira los pecesitos! ¡Y no, miren la skin de Benny! ¡Porque todavía no la termina de hacer! ¡Se caí! ¡Ay! ¡Ya le tiene camino! ¡Tenemos que pasar esto chicos! ¡Para poder! ¿Por dónde es? ¡Para poder salir de este mar pecero! ¡Lo que sea! ¡Por ahí por el frente! ¡Por el frente! ¡Por el frente! ¡Tenemos que pasar! ¡Tenemos que pasar! ¡Tenemos que pasar! ¡Tenemos que pasar! ¡Salten por aquí! ¡Salten! ¡Salten! ¡No! ¡Me caí! ¡Qué pasa! ¡Estamos aquí! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¿Qué están haciendo? ¡Estamos dos de aquí metidas! ¡Salten! ¡Salten! Tienen que saltar! ¡Tienen que saltar! ¡Dale Ali! ¡Salta! ¡Salta! ¡Saltalos! ¡Suéltalo! ¡Dale, dale! ¡Salta, salta! ¡Al otro! ¡Al siguiente, siguiente! ¡No! ¿Por qué me caí yo? Bueno... ¿Qué pasó? No, porque me caí yo aquí. Vamos a pasar por ahí. Vamos a tirarnos. Ahí está. ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, no, no! ¡Ya no! ¡Pero es que ustedes no pasan! Si ustedes no pasan, yo no puedo saltar. Yo no lo sabía ustedes. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Quería contarles que mi mami Lion y yo tenemos un Instagram que está aquí. Él está en la descripción. Así que los que aún no me siguen, mi mami y yo vamos a estar subiendo cosas aquí. Así que vayan, vayan los que tienen un Instagram a seguirme a Instagram. Y van a enterarse de muchas cosas nuevas. ¿Ok? Chicos, también recordarles que tengo Twitter y que me pueden ir a seguir por allí. Que ahí estoy publicando muchas cositas también interesantes que no les cuento en otro lugar. Así que vayan a seguirme en Twitter. Aquí está. Pongan seguir. ¡Y listo! No se olviden también de activar la campanita en Twitter. Y envíenmelo por un tweet. Y estaré dándole retweets a todos ustedes que hagan cositas así como ella. Así que no se olviden. En la descripción está también. ¡Déjame, Timo! ¡Déjame! ¡Pero que no te ve! ¡Pero que tú eres mi mejor a mí! ¡Pero déjame que quiero pasar por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! Tienen que pasar ustedes los de abajo porque pues se cayeron. ¡Pero que me caí! ¡Qué bellín! ¡Pero por aquí me caigo! ¡Oh, my God! ¿Qué les pasa? ¡Venís! ¡Yo me voy por aquí! ¡Yo me voy por aquí! ¡Pero tenemos que irnos por el otro lado y por abajo! ¡Pero yo no quiero pasar por abajo! ¡Yo quiero pasar por arriba! ¡Pero por arriba está difícil! ¡Láncete, láncete rápido, Timo! ¡Láncete rápido, Timo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Pase uno! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Suéltate, suéltate, Ale! ¡Suéltense, suéltense, suéltense, suéltense! ¡Me caí, me caí! ¡Ya está, ya está! ¡Ahí! ¡Ahí, mira! ¡Tienes que balancearte tú solo! ¿Ves? ¡Mira! ¡Ves, ves! ¡Mira! ¡Así, Ale! ¡Corre! ¡Ale, vamos! ¡Ale, es que tengo los emis de salto, bonita! ¡Ya! ¡No se tiene que poder hacer esto! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Todo puede! ¡Pero Ale, Ale, suéltate! ¡Ale, suéltate! ¡Ale, déjame! ¡Ale, déjame! ¡Suéltate, Ale, suéltate! ¡Mátate ya! ¡No, no, no! ¡Ale, suéltate! ¡No, sáltate! ¡Déjenos enfadar! ¡Ya está, salté! ¡Salté, salté! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ya pasé, ya pasé! ¡Estoy pasando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Una más, una más! ¡Una más! ¡Ahí! ¡Ale, está faltando! ¡No llegué! ¡Llegué, chicos! ¡Llegué! ¡Pongo un spawn point! ¡Ahí está! ¡Spawn point! ¡Ya pueden matarse! ¡Ya pueden matarse! ¡Ahorita! ¡No! ¡Yo voy a estar pasando una vez más! ¡Yo lo quiero a estar! ¡Me regla! ¡Ale! ¡Ale, está pasando! ¡Ale, pasó! ¿Ves que sí se puede, Ale? ¿Ves que sí se puede? ¡No! ¡No! ¡No llegué! ¡Ves que sí se puede! ¡No mete! ¡No mete! ¡No me voy a tirar! ¡Ya estoy llegando! ¡Ya estoy llegando! ¡Dale! ¿Qué le pasó a ti? ¡Ay, qué le pasó a ti! ¡Tivo, tú láncate para que vengas con nosotros! ¡Ale! ¡Ale, miren esa ballena! ¡Miren esa orca! ¡Es una ballena blanca! ¡Es una ballena enorme! ¡Es una orca! ¡Vale! 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 ¡Es aquí, señor! ¡Esto no va a estar fácil! ¡Ya me di cuenta! ¡Vale! ¿Qué le pasó? ¡Se fugió! ¡Mira, Mami! 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 ¡Mira! ¡Mira, Mami! ¡Mira, Mami! ¡Mira, Mami! ¡Mira! No me puedo mover! ¡Mira! Solo queda reiniciar nivel A ver, ahí, ahí ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Qué hiciste? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Pérate, espérate! ¡Que salte ya! ¡Beni! ¡No! Déjame a mí, déjame a mí ¡Déjame a mí! ¡Déjame a mí! ¡Yo paso! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Déjame a mí, déjame a mí! ¡Déjame a mí! ¡Esperale, espérale! ¡Ahí está! ¡Va! ¡Déjame a mí, déjame a mí! ¡Ay, yo voy, voy, voy! ¡Pérate, espérate! ¡Ya, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy pasando! ¡Estoy pasando otra vez! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya se falta un poco! ¡Falta un poco, chicos! ¡Pase, pase, pase! ¡Como un gorila! ¡Como un gorila! ¡Espérate, espérate! ¡Estoy pasando! ¡Estoy pasando! ¡Ya! ¡Con esto! ¡Es pau, por! ¡Vamos! ¡Vamos, Ale! ¡Corre! ¡Tú puedes, Ale! ¡Eso, Ale! ¡No! ¡Qué fue! ¡Bueno, ya pueden matarse! ¡Ya estamos aquí! ¡Tú puedes, Timó! ¡Ya pueden matarse! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Ahora sí, aquí! ¡Pero, pero, vamos! ¡Avanza! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, amorita! ¡No puedes, no puedes! ¡Venga ahí! ¡Venga, ayuda! ¡Venga, pasen, pasen! ¡Ya está! ¡¿Qué le pasó, amorita?! ¡Ahora tenemos que pasar aquí, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uno! ¡Espera, dos! ¡Tres! ¡Ay, no, no, no! ¡Tres! ¡No! ¡Se lo dejó, amorita! ¡Sí puede pasar! ¡Sí puede pasar! ¡No! ¡Me caigo! ¡No! ¿De dónde está, amorita? ¡Parece un monstruo, amorita, allá arriba! ¡Santa, salta, 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 salta! ¡Oye, espérame! ¡Eso, que va, 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 va! ¡Tres, oye! ¡Uno, dos, tres! Ahí está, ahí está, tratando de subir, ahí estoy tratando de subir. ¡No te sueles, no lo cuentes! Ahí le voy, ahí le voy. ¡Ahí te voy! ¡Ah! ¡Estoy tratando de subir! ¡Ahí es un tramposo! ¿Qué hizo, qué hizo? ¡No! Ahí está, sube, sube, amorita. ¡Sube, amorita! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Ahí está, sube, amorita! ¡Ahí está, sube, amorita! ¡Míralo! ¡Míralo, por favor! ¿Qué pasó? ¡Qué tan hacía? ¡Ahí se fugió! ¡Trimonio! ¡Se muere! ¡Muyé, pero yo también! ¡Ay! ¡Ay, no puede ser! ¡No, tratando de aquí! ¡No, te estoy! ¡Trimonio! ¡No, no! ¡No, me muero! ¡Ay, no puede ser! ¡Primo! ¡No puede ser! ¡Primo, Adina! ¡Los perdimos a lo más! ¡Los perdimos a lo más! ¡Pongan escape, reiniciar nivel! ¡Pongan escape, reiniciar nivel! ¡Ustedes! ¡No, yo no puedo hacer eso! ¡Los perdimos! ¡Pongan escape, reiniciar nivel! ¡Escape! ¡Los perdimos! ¡Los perdimos! ¡Los perdimos! ¡Exacto! ¡Eso es lo que dijo! ¡Ahí está! ¡Uno menos! ¡Dos! ¡Ahí está! ¡No sabía! ¡Ya lo sabe! ¡Mira qué niños, ratas! ¡Espérate! ¡Ali, no me vuelvas a llevar, por favor! ¡Me voy a llevar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ali! ¡Ali, no! ¡No! 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 ¡Ali, no! ¡Ali, no! ¡Ali, no! ¡Ali, no! ¡Ali, no! ¡Ali! ¡Ali, no! ¡Ali, no! ¡Tenemos que pasar esto, chicos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Ali! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí llegamos! ¡Sí llegamos! ¡Ahí vas! ¡No! ¡Te vas a buquear! ¡Te vas a buquear! ¡Ahí está! ¡Te buqueo! ¡Vale! ¡Se buqueó! ¡Se buqueó! ¡Verdad! ¡No! ¡Me caí! Te lo dije ¡Timo! ¡Reinicia el checkpoint! ¡Reinicia el checkpoint! ¡No me caí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya me duelen las amítelas! ¡Ya! ¡Falta poco! ¡Falta poco! ¡Tenemos que subir! ¡Vamos! 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 ¡Alé! 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 ¡Están cayendo por sus culpas! ¡Tenemos que pasar este nivel ya! ¡No! ¡Timo! ¡Oh no! ¡No puedo tener compañeros tan tontos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver yo! ¡Yo me lo voy a pasar! ¡Yo me lo voy a pasar! ¡Vamos! ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¡Pasalo! 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 ¡Tiene que pasar este nivel! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Sí se puede! ¡Es fácil! ¡Es fácil! ¡Es de una! ¡Ya sé! ¡Se morí! ¡Temo! ¡Tenemos que pasar este nivel! ¡No puedo! ¡Ent Culminonte! ¡No puedo creer que no hemos pasado nada por ustedes! ¡Quien quiera el premio que te hagas el segundo bloque! ¡No! ¡A ver! No, no te caigas. ¡U Publicas! ¡Quien quiera el premio que te hagas el segundo bloque! ¡Amá! ¡No! 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 ¿Qué le pasó? Dios, me espanto Es que Ale Me hizo agarrarlo de su cuerpo Ay, ya me buque Ay, no Se fue yo Se puede Se puede Ahí está No, no, no Salto, 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 salto Ahí está Ahí está Ay, no Salto, salto Ay, no, no Ay, no, no Espérate Estoy pasándolo No Estoy acá Estoy acá Sube Baja Y paso, 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 paso No Siempre me quedo aquí Mamita se fue a Narnia Ay, me equivoqué en el último Vale, último intento Último intento Chicos Vamos Ay, Tim No 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 pude Ay, ayuda Que no es fácil Es fácil Cómo no pueden pasarlo, chicos En serio Son muy tontos Que no es fácil Que sí lo es Mírame a mí No Lo pasea de revés Todavía Mira, mira, mira Mira No, no, no No Morita Morita Sube, sube, sube Tú puedes, tú puedes No No te sueltes No se puede No Siempre Yo no quiero más Siempre Es del último Es del último Donde moro Ya no importa Chicos Si quieren más videos Y paso para pasar Este nivel Dejen su like Y suscríbanse Si no están suscritos Nos vemos Hasta la próxima Segundo tonto Bye 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 bye